Sensation con David Pascual Un Dark Souls de nueva generación. Así es como se ha clasificado Lords of the Fallen durante todo su tiempo de gestación. Ahora que el juego ya está a la venta, es momento de valorar si esta afirmación se corresponde o no con la realidad. Disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC, el desarrollo ha corrido a cargo de Dark 13 y de CI Games, siendo dirigido todo por un peso pesado, Thomas Gopp, uno de los responsables de The Witcher 2. Evidentemente se nota la influencia de este último, aunque es Dark Souls el que más ha inspirado a esta producción. Es más, se ha tomado a la producción de From Software como base inspiradora y punto de partida. ¿Estamos realmente ante el Action RPG Next Gen que estábamos esperando? Bueno, visualmente queda un poco lejos del próximo Bloodborne, la nueva creación que From Software está desarrollando en exclusiva para PS4. Pero en cuanto a jugabilidad, pues sí, está bastante cerca, a pesar de ciertos aspectos que podrían haberse perfeccionado algo más. En Lords of the Fallen somos Harkin, un guerrero del que iremos sabiendo que fue repudiado por los suyos por crímenes brutales que cometió en el pasado. Este desprecio hacia nosotros se muestra ya por algunos personajes que encontramos al principio del juego, a los que solo les falta escupirnos a la cara tras las palabras que nos cruzamos. Pero, oye, ¿cómo son las cosas? Nuestro destino nos tiene preparados una redención, pues se nos ha ordenado eliminar a un antiguo y temido ser que está regresando de entre los muertos junto a su ejército de criaturas demoníacas. Antes de entrar en acción, seleccionaremos una de las tres magias disponibles. Altercado, una magia centrada principalmente en el ataque. Decepción, que nos permite hacernos invisibles y potencia los ataques sigilosos. Y Alivio, una magia equilibrada que nos permite aturdir a los enemigos o crear defensas mágicas. Según qué magia escojamos, también estaremos definiendo nuestra jugabilidad. Esta tierra dominada por enemigos sin compasión, nos presenta enfrentamientos que son todo un reto. Cualquier fallo o despiste puede acabar con nuestra vida en un santiamén. Así que debemos ser pacientes y precisos. Aprendiendo las rutinas de los enemigos y escogiendo a cuál eliminar primero cuando estamos rodeados. Además, hay que tener en cuenta que cuando volvemos a pasar por una zona, los enemigos vuelven a estar allí. Esperar, esquivar, bloquear y atacar. Esta será casi siempre la mecánica o esquema de nuestro avance. Los enemigos básicos tienen una barra de vida encima de su cabeza que podemos vaciar con una serie de ataques certeros si ejecutamos cada golpe con sincronía para aprovechar al máximo las dosis de nuestro esfuerzo. Algunos enemigos llevan escudos muy resistentes, otros lanzan flechas de fuego, usan espadas también de fuego o grandes armas que nos restan vida en un santiamén. Hay criaturas incluso que se defienden con enormes escudos o nos atacan con magias. Llevan Zarya es un peligro con los enemigos de rango inferior o medio. El reto se dispara cuando nos enfrentamos a un jefe. Estos tienen una barra de vida mucho más grande y está dividida por secciones. Debemos debilitarle y hacerle perder parte de su protección para poder acabar con cada uno de ellos en estos combates mucho más largos que los habituales. En la parte inferior izquierda tenemos las tres barras de personaje, vida, esfuerzo y magia, por este orden. La vida la recuperamos tomando pociones, el esfuerzo se gasta con cada acción y la magia se recupera progresivamente. Usamos el botón superior izquierdo para protegernos, el gatillo izquierdo para atacar con magias o escudos y el botón superior y gatillo derechos para atacar. Con el botón inferior del pad esquivamos. Con triángulo o I, en el caso de Xbox, cambiamos entre arma a dos manos, uso de escudo o magia e interactuamos con el entorno. Con cuadrado o X en Xbox One cambiamos entre los objetos que tenemos disponibles, entre ellos pociones o magias que tomamos al mantener presionado el botón. Podemos cambiar a otra configuración, aunque los botones superiores y gatillos no varían de función. Se podría haber añadido un control personalizable, ya que no nos acaba de convencer esta disposición de botones, en especial los de protección y ataque. Accediendo al perfil de personaje, le asignamos o no X corazas y protecciones, tal o cual arma y X magia. Evidentemente, cuanto más peso y protección llevamos encima, menos movilidad tenemos, aunque los golpes recibidos nos hace menos daño. Con según qué enemigos, deberemos ponernos una protección u otra. Cada vez que acumulamos experiencia en combate, esta se va quedando en una especie de stand-by que va multiplicando nuestra efectividad y nos otorga más recompensas aleatorias en batalla. Aunque si nos matan, perderemos esta experiencia, a no ser que vayamos al punto donde fallecemos y recojamos de nuevo esa experiencia antes de que ésta llegue al 0% de su contador. Existen una serie de runas que nos sirven para guardar en el portal correspondiente nuestra experiencia y usarla para potenciar aspectos y habilidades del personaje, así como también nos sirven para crear puntos de checkpoint para seguir a partir de ahí cuando morimos. Lords of the Fallen tiene una duración que puede superar las 15 horas, sobre todo si queremos cumplir todas las zonas de saqueo, es decir, portales que nos llevan a zonas donde hacernos con buenas recompensas. Hay varios finales y al acabar el juego desbloqueamos un nuevo modo de juego con dificultad plus. Expuesto todo lo que ofrece, es momento de analizar el producto. Especialmente creado para la nueva generación, brilla notablemente gracias a su diseño artístico. Las distintas zonas de juego, cada una con su iluminación y colorido, se enfatiza gracias a cada una de las criaturas que vemos en pantalla, especialmente los jefes. Un acabado bastante positivo en esta producción. El ritmo de juego es muy parecido al de los Dark Souls y la dificultad un poco más asequible. A veces se queda en tierra de nadie, ni es tan difícil como para desafiar a los jugadores más hardcore, ni tan fácil para un jugador casual. El esquema de muchos de nuestros ataques acaba siendo el mismo casi siempre, lo que resta algo de interés al jugador, esperar, esquivar, golpear y de cuando en cuando ir lanzando magias. Hay momentos en los que el título se vuelve tedioso, en especial cuando volvemos tras nuestros pasos por la razón que sea, ya que los enemigos aparecen de nuevo. Será habitual quedarse atrapado contra ciertos enemigos, muriendo una y otra y otra y otra vez, pues hay picos de dificultad. La historia flojea, no nos acaba de motivar, le falta chispilla al asunto. Sí que hay algunas puntas que nos hacen retomar el interés en la trama, pero normalmente acabamos avanzando casi por inercia, por las ganas de ver qué nuevo monstruo nos espera y cuán difícil será acabar con él. El apartado sonoro llega solo al correcto con pocos efectos sonoros usados en reiteradas ocasiones. El doblaje en inglés es el principal ingrediente de este apartado. Pero el aspecto más criticable es la falta de personalidad del título. Es una mezcla de aquí y de allá, de The Witcher y The Dark Souls, con algún toque de otros juegos, pero no tiene una identidad propia y ahí radica su principal problema. ¿Es un buen juego? Sí, resulta ser un desafío para la gran mayoría, por supuesto, pero en lugar de llamarse Lords of the Fallen, casi podría haberse llamado Dark Souls of the New Gen.